Ayer recuerda usted, cuando nos enteramos de las declaraciones de Barbosa en la mañana, muy enojado, en esta rueda de prensa desastrosa que tuvo, al hablar del tema de la vida privada de Enrique Dujer, dijimos, esa es mala idea, ¿por qué? Pues porque ya se echó un alacrán encima para toda la campaña. Hay gente que dice, Enrique Dujer sorprendía, es que ¿por qué le está pegando a Barbosa? Y ya se acordó con Moreno Valle, seguramente ya le dieron ahí sus billetes y le llenaron el hocico de dinero a Dujer. Pues a mí me parece muy claro, si es el pleito que hemos estado viendo entre Anaya, Mir, etcétera, etcétera. Evidentemente, Dujer tenía que hacer que su campaña sonara, y ya sonó, como la campana. ¿Cómo estás, Enrique Dujer? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo están? Hola, candidato. Hola, doctor. A todos los televidentes y cibernautas. Cibernautas. Cuéntanos, doctor. Pues le diste una vez más su sopa de nudillos a Miguel Barbosa. Oye, pero hasta con postre, ¿no? Pues este... Para que se vaya educando el joven, ¿no? Porque no entiende. Además sigue mintiendo. Me dice que ya le preguntaron, ahora dice que los documentos son falsos. No, bueno. Ya cambió la versión, ¿no? Dice que no hace toques si es de Miguel de la Madrid. Sí, ya dijo. Ah, dice que Miguel de la Madrid tiene como 50 o 100 casas. Para saber cuál era. O sea, este pasa también debe tener como 50, porque le aparecen a cada rato. Y es que no le revisamos en Tehuacán. Ya vendrá. Si sigue hablando, ya vendrá. Dice, Arturo, que la próxima orden de información que le va a dar doctor va a ser mandarlo a Tehuacán. A buscar todas las clases y propiedades. Es un tema y lo desean ustedes. El 3 de 3 precisamente para eso sirve. Para que la ciudadanía, los medios de comunicación puedan ver qué es lo que tiene un candidato, un aspirante. Sobre todo si quiere ser gobernador. Y en el caso de Barbosa, y que además que no mienta, porque también me he criticado a la señora Moreno Valle, a Marta Erika de Moreno Valle. Lo criticamos a él porque es mentiroso. Yo tenía más de una semana que pregunté en una rueda de prensa si la casa que compró de Coyoacán, que aparece en su 3 de 3, era de Miguel de la Madrid, y se hacía pato. Y creo que alguna vez hasta lo negó. Dijo que no era así. Sí, sí, dijo. Y aquí tengo, lo vio yo en la mañana, un documento del Departamento del Distrito Federal. A ver, que no haga... Así está. Si te subes más arriba a la cámara, ahí se ve el logo del Distrito Federal. Es del registro público de la Ciudad de México. Y dice, es el aviso preventivo, y fíjense, acá dice, si no recuerdo mal, los nombres, comprador y garante Orozco Caballero María del Rosario, creo que es su esposa, y Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta. ¿Y quiénes la venden? Margarita de Guadalupe de la Madrid Cordero, Enrique Octavio de la Madrid Cordero, Federico Luis de la Madrid Cordero. Federico Antonio de la Madrid Cordero. Hijos del expresidente de la casa de Coyoacán. Estos son documentos oficiales, aquí están los logos del Distrito Federal, hay número de folio, dónde está asentado. Entonces, no hay ninguna falsedad. Claro que él sabía que era, y lo interesante, jóvenes de los soles, 28 de junio de 2013, o sea, tiene 5 años que sabía que había comprado la casa de Miguel de la Breva. Lo interesante es, llega de senador el 1 de septiembre, y la compra, 6 meses, 7 meses después, con 10 millones de pesos. O sea, igual fue el suelo de 6 meses guardadito. Mira, aquí está lo de su famosa hipoteca, porque también dice, la pagué con hipoteca. ¿Con dos? ¿Él dijo dos hipotecas? Dos hipotecas de Banorte. Él dijo dos hipotecas de Banorte. Para que no haga, acá está la cantidad, 4 millones 928 mil pesos. O sea, solo una hipoteca. Y dice que la empiezan a pagar en un plazo que inició a partir del 26 de julio del 2013. Desde esa fecha está pagando su hipoteca. Pero si él mismo dice y declara que la casa costó 10 millones, ¿dónde están los otros 5 millones? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? No, diría el clásico. Y son documentos oficiales. Y luego, pues viene, ¿cuánto vale el metro de terreno en Coyoacán? Está como en López Obrador. Fíjate. Esto es... No, ahí está. Porque aquí está la página de Barbosa. De una página de internet de una empresa de... Bienes Reyes, que se llama CityMax. Ahí la ponen, citymax.com.mx. Y dígate, el precio del terreno en Coyoacán, en la misma zona que compró el señor Barbosa, la venta alta es 55 mil pesos, vale el metro cuadrado. La venta promedio es 52 y lo más bajo, 47 mil pesos. Incluso se cotizan en dólares. Y si se fijan, si multiplican los 380 metros por 50 mil pesos, son más de lo que él pagó. Deben ser como 15, 16 millones de pesos. Solo el terreno. ¿Cuántos cuadrados son? Casi 400. 348. 348. Para que vean que les hicimos la tarea. Ahora, dijo que yo me reunía con Moreno Valle, ¿no? Sí. Vean esta chulada. Vean nomás. Acerca a la cámara, papá. Un suma. Puro amor. Ahí está. Ese es amor del bueno. ¿Quién se reunía con quién? ¿Qué te ha dado esa mujer? Y aquí hay otra. Porque no es la única que va a decir, ay, es que fue quién sabe cuándo. Es que nos tropezamos y nos dimos un beso. Mira nomás acá. A ver, Barbosa, ¿qué dices ante esto? No es tu casa, sí es tu casa, la pagaste, no la pagaste. ¿Con quién te reunías? Es tu doble el que está saludando a Moreno Valle. No es tu doble.